Dos servidores públicos de Pemex, Exploración y Producción, fueron detenidos en el marco de un operativo de usuario simulado coordinado por la Secretaría de la Función Pública. Luego de la denuncia de un empresario de la industria de la construcción, quien los señaló como presuntos responsables del delito de cohecho, ambos servidores públicos fueron asegurados cuando intentaban cobrarle un adelanto del monto exigido. La detención ocurrió en el domicilio del constructor, quien supuestamente les entregaría 30 mil pesos en efectivo, como parte de un pago por un total de 250 mil pesos. Aun cuando el constructor dijo no contar con los recursos, los servidores públicos le exigieron entregar como garantía una camioneta modelo 2009, por lo que el constructor presentó la denuncia. Referente a lo de los trabajos que yo le comenté, y me lo ha comentado Francisco, de Pemex, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a manejar? A ver, creo que sería el chance de entrar a Oseja, a contratar y a licitar. Mira, eso, ahora sí, como ya no tenemos seguimiento, ahorita habría que volver a... Habría que tomarlo. Sí, habría que tomarlo con esta persona. ¿Qué oportunidad ahorita? Porque como los contratos ya salieron, entonces ahorita vamos a ver qué hay. Vamos, la primera cuenta de dinero, ¿sí? Y, Chano, ¿les te gusta agua o algo? Agua, por favor. Agua. No hay prácticamente ahorita nosotros en lo que viene siendo. En el operativo conjunto en el que la PGE representó ante el Ministerio Público a los dos servidores, también puso a disposición a dos agentes de la Policía Judicial del Estado que armados acudieron en apoyo de los implicados. El pasado 20 de julio un juez emitió una orden de aprehensión y uno de los acusados fue detenido por la Policía Federal Ministerial y está recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado, mientras que el otro permanece en calidad de prófugo de la justicia y se espera cumplir con su aprehensión. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública suspendió a los implicados de sus cargos e integra un expediente para someterlos a un proceso administrativo de responsabilidades. Gobierno Federal